Este miércoles se cumplen 100 días del Gobierno de Convergencia al Frente de la Generalitat de Cataluña. 100 días que se han caracterizado básicamente por una palabra, recortes. Recortes en derechos sociales, recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en justicia, recortes en bienestar. Mientras que en paralelo también recortaba, pero los impuestos a los más ricos, los impuestos a los poderosos, los impuestos a 400 familias de Cataluña, un recorte que va a significar que las arcas públicas dejen de ingresar más de 400 millones de euros. Esta ha sido la forma de hacer política del presidente Artur Mas. Esta y la del permanente enfrentamiento con el conjunto de España. Desde el chantaje, desde la amenaza, desde la actitud matona, desde la prepotencia. Un chantaje y un enfrentamiento que vimos que se visualizó la pasada semana con un Artur Mas que fue a votar de tapadillo en las consultas sobre la independencia de Cataluña. Así, vimos que Artur Mas, que quiere y dice ser el presidente del conjunto de Ciudadanos de Cataluña, se ha convertido en el presidente de los independentistas. En el presidente de aquellos que buscan la confrontación en el seno de la ciudadanía catalana y el enfrentamiento con el conjunto de España. Ciutadans le pide a Artur Mas que este es el momento de la lealtad, de la colaboración y de la responsabilidad. Desgraciadamente vemos que Artur Mas ha preferido escoger la otra vía, la de la deslealtad, la del enfrentamiento y la de la irresponsabilidad.